Hola niños y niñas, iniciamos nuestra sesión del día de hoy relajándonos. Para ello vamos a utilizar la música. El ejercicio que vamos a desarrollar se denomina me muevo y expreso siguiendo los ritmos. La finalidad es disfrutar de los diferentes sonidos y generar ritmos al compás de ellos. Te moverás al ritmo de los sonidos. Para esta actividad te vas a ubicar en un espacio amplio de la casa. Puedes utilizar los siguientes instrumentos musicales. Una pandereta o un tambor, quizás palitos o claves o maracas. También puedes utilizar tapas de ollas, baldes, entre otros. Recomendaciones. Motiva a tu hijo o hija para realizar juntos la actividad. Si no cuentas con un instrumento, utiliza un objeto con el que puedas emitir sonidos o usa las palmas. Deberás moverte al ritmo del sonido. Desplázate como tú desees. Utiliza tu imaginación. Mueve todo tu cuerpo. Ahora nos movemos al ritmo de los sonidos. Mamá, papá, pueden tocar. Puedo saltar, correr, hacer ejercicio. Al ritmo de los sonidos. ¡Gracias! ¡Gracias!